bueno mi gente no tiene mucho que llegue a casa y me han estado no lloviendo pero si me han estado llegando mensajes que reaccione a este a este cipher de amon ya tiene su like por supuesto wey la razón por la cual no ha reaccionado a este hermano como yo quisiera es por el simple hecho de que me han estado bloqueando reacciones a él no me importa la monetización y se los puedo decir de frente el problema es cuando me bloquean algo y nadie de ustedes lo puede ver y le estoy hablando a la gente que apoya el canal así que vamos a ver con qué nos viene mi hermano amon tenemos a mexico en la casa amon en la casa con unas y nada amon en la estación de gas con unas y nada para que vayan y digan de cipher effect my check session número 348 vamos a ver con qué nos viene este hermano full apoyo es muy bueno sorpréndeme wey yo soy amon de tijuana en cipher effect tijuana en la casa mike check let's go hoy me dieron ganas de escribir sin cadenas frases ajenas que me condenan condicionan el valor de mi persona la mitad tengo hermano va a entrar de esta manera en pocas palabras nos está diciendo de que a este hermano este hermano rapea y se expresa de la forma que él quiere aquí no hay cadenas aquí no lo tienen atado pero también haciéndole referencia a lo que es cadena condena y luego como también podemos conectar cadenas no trae cadenas no trae lujos valor cadenas cadenas condenas me gusta de la forma que este hermano rapea wey las frases ajenas que me condenan condicionan el valor de mi persona la mitad tengo cantidad de voces que vos desconoces a veces de tanta pose te posee la falsedad y piedad le pito a mi subconsciente presiente que fui bendecido pero el malacito miente sé que siente miedo pretender para la escena es la plena expresión del ello y yo te resaca llevo la voz seca se cansa mi boca cuando peca de buscar a los fecas un boom 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 esto es algo que aprecio mucho de amon wey la variedad de flos que que le mete a sus temas man este hermano te llega con wordplay o sea juego de palabras te llega con barras te llega con flows te ya con referencias de la forma que fluye este hermano con su palabreo es increíble como también de la forma que surfea sobre la instrumental es de respetar wey si les gusta el contenido de este hermano si les gusta si les gusta su música vayan a su canal apóyenlo gente y no los estoy mandando si les gusta y es gratis wey es hermano rap de agua cada evocar a los fecas un boom 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 su cora para y el coro no es para tanto no siento que tenga talento pero te encanto en comparación al móvil no siento que tenga talento pero te encanto no siento que tenga talento pero te encanto de encantar de que si en un encanto pero también te encanto como me te encantó en comparación al movimiento de retirarte encanto con su palabreo te deja no sé cuál sea lo que es encanto pero no sé cómo romperlo para dar la definición de encantar de quedaste encantado pero te encantó que te gustó en comparación al movimiento decadente soy consciente que amor les parece un santo si pudieras ver lo que me hiciera en el espejo debate con su reflejo dejó de la psique sí que lo lamento tanto aunque no canto chule me encanta cómo le ponen estos detalles wey man jugar jugar meterle ciertas bromas por ahí disfrutar esto no nada más meterte serio y aunque este hermano es copa serio en tocando aunque no canto chulería de lo que lograría si un día tuviera el foco sé lo que lograría si algún día tengo el foco y hace un día tuviera el foco tuviera el foco o sea la fama foco tensión luces lograría si un día tuviera el foco de tal forma los opacaría que la norma subiría de toda forma los apaca opacaría que la que la norma que apacaría que la norma subiría y su melodía les abría poco le toco la puerta a dios enfoco en mi luz me hago poco foco mi luz come on man ese hermano rapida hermoso se enfocó mi luz me hago cargo de mis bros me clavo en la cruz y lucy para lucy apetitoso o sobrevivo o no vivo siendo famoso es horroroso lo que pasa cuando el peso te rebasa y el ocaso se desplaza al horizonte cuando tu casa es un foso y cada paso penoso ves la barcaza de hueso de la queronte siendo famoso en la plaza pero el gozo de la masa no se posa sobre prosa que la confronte si te montas y te sueltas resulta muy peligroso pegazo pagas pegazo y velero fonte amonde de la forma que este hermano estructura wey de la forma que este hermano te pone a pensar wey es algo que yo aprecio mucho wey hay barras que te ponen a pensar wey y probablemente se te van más arriba de lo que tú piensas y eso es algo que yo aprecio mucho wey dame este hook me encantó pegajoso perrón ahí me da gusto que haya mencionado eso yo es que no siempre no no todas las veces quiero hacerlo ver como que yo fui que yo fui el que di no pero yo siempre lo tuve bien claro de que había no hay una cómo se le puede decir por qué debería haber una comparación entre cancerbero y este hermano con nuestro hermano si manda su homenaje y todo pero por qué deberíamos llegar a ese punto de empezar a comparar cancerbero con este hermano wey yo diría que es como una falta de respeto para cancerbero como para este hermano y este hermano que está refiriendo a los a las personas que lo comparan este hermano en pocas palabras me está diciendo del traje tú sabes la responsabilidad que yo iba a tener al querer al querer llenar esos zapatos come on man casi me levanta wey nada más que ando adolorido de las piernas su boy está entrenando y fue what I'm saying vamos a agradecerle todo wey todas las canciones que me dan satisfacción ante la presión del público que está famélico del mítico rapero lírico me sin icónico contemplar llegar a ocupar ese lugar pero de pensar los zapatos que debo llenar me da rabia tengo labia pero agobia ver así de comprometida mi trayectoria tal como lo veo supeo la expectativa con saliva y el deseo de poder hacer historia que tal si fallo si no me hallo y callo aquello que yo más apoyo vasallo de un sello primero me degollo el cuello come on man habla tu mierda está escupiendo wey está escupiendo aquello que yo más apoyo vasallo de un sello primero me degollo el cuello a dejar de componer en pro de lo que considero bello del alba al anochecer me cuestiono si yo estaba destinado a ser el azeta que se desataba del placer de su trono para recorrer este plano como un profeta perdido en mi libreta van en contenido sumergido en alguna laguna llena de rencor por el dolor contenido en alguna herida que no sana para que el nirvana me sepa mejor yo quise negociar con el oro pero fallé porque no pude comprar la cura para mi tormento quise comulgar con la fama pero encontré que me adula por mi cara no por mi razonamiento no quiero ser el mejor en nada pero si miro arriba solo me motiva a ver al movimiento privado de todo bastardo que lo degrada así que tengo que seguir para subir al firmamento amo de gande mexican mansta saco la casta por mi propuesta de guana pon a ton of impostos de costa a costa por mi propuesta amo de gande mexican mansta saco la casta por mi propuesta de guana pon a ton of impostos fake hustlers fake myself le mete wey le mete wey despertó mi habilidad insana comí la manzana no sana mi pena pero nada frena si me está tratando si me está dando trabajo tratar de romper todo eso que acabas de de escupir me vienes a entregar esto wey me estresan ustedes wey despertó mi habilidad insana comí la manzana no sana mi pena pero nada frena como suena mi vocablo hablo de que rimo como el diablo mi boca provoca la campana que me clama el elegido porque domino el vinilo como quiero con el filo de mi lengua mi ego no mengua nunca dile que a la banca maratona nunca fue pupilo de la fluidez de una persona con mejor estilo así lo que hizo dios por eso le dio la mano manemana de mi voz una paz que te basa el plano celestial vuelo sobre cada instrumental animal tu gavial falso caimán yo el man que manda linda porque siga la parra caimán man que caimán come on bro oh man como me gustaría hacer un un breakdown de una canción pero a full wey pero no me gusta estar mucho tiempo también en la computadora wey imagínense tardarme 45 minutos haciendo una reacción para que ni siquiera aprecien porque ya lo he hecho anteriormente raperos de microonda espero y alguno me responda quiero onda anhilo que alguno me responda anhilo que alguno me responda damn ahora vamos a ver quien se llenaría no se llenaría de valor porque si está en el rap es porque están dispuestos a un beat pero vamos a ver qué onda a ver quién aquí no le parece esto y tiene que decir algo estaría estaría chido ver a este hermano en en un beef en un tirando distrac tenemos batallas en aquí en estados unidos quiero ver una en en latinoamérica hay una batalla en latinoamérica ahorita entre hermanos bueno estuvo la de aldo no y ahorita tengo planeado reaccionar a toda la de moza la pana contra el lápiz consciente temazo wey me dejó pensando mucho wey tengo que escuchar este tema unas dos tres veces wey tengo que entenderla aún mejor wey tengo que empezar a a unir más piezas aquí que se me escaparon como también tengo que encontrar la definición de varias palabras que desconozco que no las tengo en mi vocabulario pero pues bueno mi gente si les gusta la reacción denle like suscríbanse no se les olvide compartir se despide son buenas y nada si nos vemos para la otra